En un anuncio oficial realizado por el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, se reveló que el poeta Santiago Noel Matías Lázaro, bajo el seudónimo, a propósito del SNARC, y originario de Toluca, Estado de México, ha sido distinguido con el Premio de Poesía Ramón López Velarde 2023. El reconocimiento, considerado de relevancia internacional, destaca la trayectoria y creatividad de Santiago Noel, quien fue seleccionado por un jurado conformado por expertos en la materia. La obra que le valió este galardón es Wonderland Suite, un volumen de poemas que ha sido elogiado por su solidez, innovación y el empleo lúdico de recursos imaginativos a lo largo de toda la obra. El rector Rubén Ibarra Reyes enfatizó que este premio no solo honra al poeta ganador, sino que también resalta el compromiso de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la promoción y el desarrollo cultural en la región, así como a nivel nacional e internacional. La noticia de su triunfo fue comunicada a Santiago Noel a través de una llamada telefónica, a la que el poeta respondió expresando su gratitud y alegría al recibir este premio. Destacando la importancia de un premio que lleva el nombre de una de las catedrales de la poesía, Ramón López Velarde. La entrega oficial del premio se llevará a cabo en el marco del Festival de Poesía Ramón López Velarde 2023, programado del 6 al 9 de diciembre. El evento contará con diversas actividades como talleres, mesas de lectura y exposiciones, consolidándose como un espacio para celebrar la riqueza y diversidad en la poesía contemporánea.